En mi segundo intento voy a hacer mejor, voy a cometer otra vez el menor Te arregla el sol, eres cuidar mi amor, porque si tú y mi mundo no es una bendición En mi segundo intento te voy a gritar, en la tarde que te lo vas a recordar La noche de tu verdad es tu vida, y siempre voy a dar amor y amor Te arregla el sol, eres cuidar mi amor, porque en la noche de tu verdad es tu vida En mi segundo intento voy a hacer mejor, voy a cometer otra vez el menor Te arregla el sol, eres cuidar mi amor, porque si tú y mi mundo no es una bendición Te arregla el sol, eres cuidar mi amor, porque en la noche de tu verdad es tu vida, y siempre voy a dar amor Te arregla el sol, eres cuidar mi amor, porque en la noche de tu verdad es tu vida, y siempre voy a dar amor Te arregla el sol, eres cuidar mi amor, porque en la noche de tu verdad es tu vida, y siempre voy a dar amor